Continuamos en el tema de la censura en el campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, pero ahora con la presencia aquí de los directamente implicados en el tema. Kenia, preséntanos por favor. Adriana, ¿cómo estás? Álvarez de la Academia. Muy bien, muchas gracias. Kenia, muchas gracias. Maestro Aucuellar, muy buenas tardes a tu auditorio. Y bueno, su abogado, que perdón, se me olvidó su abogado. El licenciado Rito Talavera, a sus órdenes. Abogado laboral. Es correcto. Bueno, pues vamos a entrar al tema porque como que la universidad ha tratado de distinguir, ¿no? ¿Qué es lo laboral y qué ha sido el tema de la censura? Pues más bien ellos son los que lo han mezclado, ¿no? Nosotros somos los que hemos tratado de mantenerlo. Una cosa es lo que pasó con Barba, que bueno, repercute en tu trabajo. Platícanos un poco cómo se da tu despido. Sí, mira, fíjate que yo creo que tiene varios antecedentes. Principalmente empezó, creo que es como un poco de hostigamiento, mira. Empezó en una premiere de la película Eli, que se dio en el teatro principal en Guanajuato, Guanajuato, ya hace un año, en agosto del año pasado. En donde, pues bueno, como todos estamos conscientes, el maestro Amate Escalante ganó el premio. Exactamente. Como mejor director en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Y bueno, finalmente, como él tuvo una formación en el Cine Club de la Universidad de Guanajuato, pues bueno, la universidad, no fui yo en este caso la organizadora, me hubiera encantado. Fue la maestra que bien dirige el Cine Club de la Universidad, Alejandri, Monserrat Alejandri. Organizó una función especial, una premiere, con la presencia del maestro Amate Escalante. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, se proyecta la película y a media película el rector Camarena se sale muy, muy indignado por el lenguaje, ¿no? A los pocos días… El lenguaje, yo creo que las escenas y la violencia… Exacto. Es una película bastante fuerte. Sí, sí, bastante fuerte. Afrenta mucho, pues, a todo mundo, ¿no? Exacto. Pero es el país en el que vivimos. Sí, bueno, entonces dije, bueno, si está aquí el maestro Escalante, ¿por qué no organizamos igual algo en el campus Irapuato Salamanca para que todos los cerca de 4 mil alumnos puedan disfrutar de esto? Y bueno, tenemos ahí la carrera de Artes Digitales y estamos como muy involucrados en el rollo del cine. Y bueno, pues, dije, doctor, vamos a hacer… No, 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 porque el lenguaje no me gusta. Pocos días después presentamos en la hacienda del Copal la obra de Rosa de dos Aromas, una obra de teatro de Emilio Carvallido fantástica. Estamos hablando de agosto también del año pasado. Y también me dijo, Adriana, es que, por favor, ya te había dicho esto de las palabras tan soeces dentro de la institución. Y siguió sucediendo, sucedió… Entonces, su problema era el lenguaje, eso es. El lenguaje y un poco, no tanto las cuestiones de las groserías, sino un poco más allá. Otro evento también muy vergonzoso para mí fue en el mes de abril de este año, en el que la maestra Kenya Gascon, una actriz profesional de cine, teatro y televisión… ¿Dentro del programa mismo? Dentro del programa Leo Luego Existo, leyó unos fragmentos de la novela de Ángeles Mastretta, Arráncame la vida. Ella narraba la escena cuando el general ya empieza a tener intimidad con la niña de 14, 15 años que había hecho su mujer. Y, pues, bueno, cuando ella narra, como niña está narrando en su imaginación lo que ella estaba próxima a sentir o hacer con el general, causó tremendo incomodidad en el doctor Camarena. Tanto así que se salió Kenia, se dio cuenta, me hace un par de señas, como, ¿qué hago, no? Y yo le decía, continúa, continúa, ¿no? Entonces, acompaño al doctor a la puerta de la hacienda y me dice, ya te había dicho que hables a Bellas Artes y digas que no nos manden este tipo de cosas. Pues, sí, sí, sí reconozco que desobedecía al doctor, porque creo que el Instituto Nacional de Bellas Artes es la máxima institución artística y cultural de México y Latinoamérica. Yo no soy nadie para decirle, pedirle cuentas a Bellas Artes. Imagínate que de cuatro hablará para pedir que no les manden groserías y de chapas hablen para pedir que no les manden, digo, es una política cultural nacional, ¿no? Exactamente, además es un programa tan bondadoso, ese y otros programas que tienen en el Instituto Nacional de Bellas Artes, que yo lamento tanto que haya sucedido, porque de verdad, pues fuimos a México a buscar el programa, de verdad nos costó muchísimo trabajo, casi dos años para que nos dieran el programa, para que nos los compartieran. ¿Es un programa que no tiene costo para la universidad o sí? Sí, tiene un costo muy, pero muy, no sé la palabra, irrisorio. Bueno, si vamos a hablar de cifras, tres presentaciones de algún primer actor, primera actriz, te hablo, por ejemplo, de cualquiera de los que nos han acompañado. Pero te puedo hablar tal vez de un Manuel Ojeda, que todo mundo lo conoce, y la Universidad de Guanajuato, pues paga 15 mil pesos por tres presentaciones del maestro Ojeda. Y así, por tres presentaciones de cada uno de estos. Te quiero platicar, por ejemplo, con Tiare Escanda, que es también una primera actriz, muy joven, por cierto, ella. Vino en agosto también a leer a Elena Garro el año pasado, en el 2013. Y platicaba yo con ella porque tenía yo como intención de abrir más actividades culturales, no nada más para mi campus. Entiendo que mi función o nuestra función era traer cultura de alto nivel para la universidad completa, para el Estado. Porque, ¿sabes? Así nos los marca el Pladi. La Universidad de Guanajuato debe de tener el proyecto cultural más ambicioso y de alto impacto internacional y nacionalmente. Entonces, ¿qué hace uno cuando no tiene recursos para hacer...? Hacer alianzas. Exactamente. ¿Y alianzas con quién? Con los mejores. En este caso, pues yo agradezco de verdad muchísimo de corazón al Instituto Nacional de Bellas Artes que haya confiado en nosotros para soltar este programa y otros. Te puedo hablar de otro programa que presentamos en septiembre del año pasado, Niños, Manos a la Ópera, que es una cuestión increíblemente fabulosa, que se trata de acercar el bel canto, el formato de ópera, al público infantil y juvenil. Pero ¿sabes qué sucedió en Irapuato cuando lo presentamos? Que la sala se llenó de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Porque había ancianos que me decían, es que yo nunca había ido a la ópera. Entonces, vaya, fabuloso. Y después, este gran concierto de la Orquesta Barroca Mexicana que se presenta el 8 de septiembre, que presentamos el 8 de septiembre en Irapuato, y ocho días antes, el 31 de agosto, había estado en el Palacio de Bellas Artes. Para nosotros es un alto honor tener todos esos programas de Bellas Artes. Y eso te lo valoraba el rector Camarena, te felicitaba. Cuando no había groserías, ¿le parecían bien las cosas? Sí, 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 hasta eso sí. Entonces, pues bueno, en esta última lectura, bueno, y como les comento, en algunas anteriores y en algunos otros eventos anteriores, no con Bellas Artes, pero con algunas otras instituciones, sí enérgicamente me decía, es que no, no me gusta. Y yo estaba pues como entre la espada y la pared, porque el que no le gusta al señor rector, respeto muchísimo su postura, pero también creo que la universidad es un universo donde convergen toda clase de expresiones culturales, artísticas, plásticas. El que lograste construir a lo largo de estos años en Irapato, que vemos que no solamente era gente de la universidad, sino también de fuera cumpliendo esta tarea de difusión. ¿Hizo algún reclamo de algún tipo? ¿Qué tipo de retroalimentación tenías del público? La retroalimentación que tenía del público es siempre felicitaciones, traigo por ahí unas decenas de ellas, del público que por escrito nos felicitaba de lo que habíamos logrado como institución, con el Instituto Nacional de Bellas Artes, con CONACULTA, con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que son como quienes son el motor económico y artístico para todas estas manifestaciones culturales. Jamás el público se quejó, jamás el público se quejó. Al final, de lo que se quejó fue de que, pues bueno, en el año 2013 logramos traer este programa Leo Luego Existo para dos sedes de nuestro campus, Irapuato y Yuriria. Pero el campus es Irapuato, Salamanca y Yuriria. Entonces, afortunadamente, después de estar, pues ahora sí que... Duro y dale. ...como un chuchito de palo duro y dale con las personalidades de Limba, logramos, afortunadamente, incluir Salamanca. Salamanca, bueno, ya estaba dado para el Centro de las Artes, pero no para nuestra institución. Entonces, a partir del 2014, incluimos Salamanca, sedes de Salamanca, es decir, antes FIME, ahora DISIS, con una lectura también de Leo Luego Existo. Y de lo que se quejó el público fue de que se tuvo que cambiar el horario de Irapuato. Antes era todo el 2013, se hizo por la tarde. A las seis de la tarde, en el patio de la Hacienda, es un escenario divino. Pero le cuesta el trabajo a la gente llegar hasta el Copal, no es fácil. No es fácil, exactamente. Pero mira, aún así, por ejemplo, para la celebración de la lectura mil, pues logramos reunir más de 560 personas del público. También había alumnos, también había profesores, pero en su gran mayoría eran gente de la Hacienda. O sea, no solo beneficiaba a la comunidad universitaria. No, claro, sí, la universidad tiene que tener una función social importante. Adriana, queda clarísimo el tema del trabajo que venías haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué gota? ¿Por qué la gota que derrama el vaso? ¿Cómo ocurre el tema ya del conflicto, de tu despido, lo que ellos dicen que falta tu trabajo, este tipo de argumentos? Y bueno, también aquí ya un poco le daremos entrada al abogado, cómo está viendo las cosas, si te parece. Sí, claro, mira, el día 24 de septiembre es la lectura con el maestro Arturo Barba, que bueno, pues ahorita está como muy conocida su participación en una serie que acaba de terminar, El Señor de los Cielos. Entonces, pues bueno, sí tiene como mucho, mucho... Jalón. Mucho jale, o como le dicen los chicos, ¿no? Entonces, pues bueno, estaba llenísima la lectura, llenísima de alumnos, de profesores. De hecho, cuando yo vi las sillas, le dije a la persona encargada de poner las sillas, oye, son muchísimas sillas, pero bueno, eran 200 y aún así había gente parada, había gente en los pasillos, sentada en el suelo y demás, de tanto... La lectura fue difícil porque sí tenía como dos que tres albures, una que otra majadería, pero no fue difícil por eso, sino porque es difícil para el actor como determinar dónde empieza y dónde termina una conversación, dónde empieza un interlocutor a hablar y dónde termina el otro, y dónde empieza a tener el autor una participación en el mismo texto. Como pieza literaria, interpretarla no está escrita para la escena, pues es un texto... No, no, y sin embargo fue divertidísima. Narró este cuento de la policía y otro que se llama Los Absurdos. La policía, pues, de un tipo del barrio de Tepito, que con todas sus limitantes culturales, económicas y sociales, llega a entrar a la academia de policía y todo lo que él tiene que hacer para que le den una patrulla y casos y demás, entonces es muy, muy divertido. ¿Te fijas que no he dicho ninguna mala palabra? ¿Por qué? Pues bueno, finalmente la esencia es que te queden en la memoria la historia, y si esa viene acompañada de cosas que te hagan reír, cosas jocosas, pues qué suave, ¿no? Igual es el lenguaje de los estudiantes. Y después narró otra... Y de algunos profesores, casi de todos. Pues de todo el mundo, yo la verdad es que también hablo muy bien francés, ¿no? Eso te iba a decir, ¿aprendieron una palabra nueva? No, pero para nada, para nada. En fin, y después viene otra que se llamaba Los Absurdos, que es de una familia, igual como de los Barrios Bajos, que va y se... por sus primeras vacaciones en Acapulco y así, ¿no? Y este... pues bueno, el rector se salió muy enojado, pero desde luego no se quedó al final. Ah, no escuchó completa. No, 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 no. ¿Y entonces regresó a entregar el reconocimiento? Sí, sí. Ese dato no lo teníamos. No, no, él se salió cuando... Yo no lo registro. Sabes, antes de la lectura yo platiqué con Arturo sobre los beneficios que en mi persona había traído el programa y le dije, ¿sabes qué? Conocí a un autor, este programa me ha enseñado mucho, pero conocí a un autor que, lo digo sin pena, pues no lo conocía. Yo no soy un lechado de cultura, a mí me ha servido mucho también el programa. Conocí a un autor que se llama Víctor Hugo Rascón Banda, que es un gran dramaturgo, me interesa mucho en leerlo. Lo interpretó Javier Marc increíblemente bien en abril del año pasado. Y me dijo, ah, mira, fíjate que hay un prólogo al libro que escribió Víctor Hugo Rascón Banda. Hay un prólogo al libro de González Fuentes. Que es el que leyó. Ajá, que lo escribió Víctor Hugo Rascón Banda. Yo dije, ay, qué padre. Entonces, pues bueno, empieza la lectura y dijo, voy a leer un prólogo y me volteó a ver como diciendo, pues, por ese rollo que me acabas de decir, ¿no? Entonces, pues bueno, lo empieza a leer y, si me permiten, voy a decir un poco de lo que dice. El libro se llama Mientras me tomo un café, Mientras me tomo un buen café. Aparte, todo el mundo anda buscando los libros. Me han escrito mucho de él. ¿Dónde puedo encontrar el libro? Está agotadísimo el libro. De hecho, el mismo Arturo traía el Copias, porque está agotadísimo el libro. Sobre en el Mercado Negro, yo creo. Sí. Y tiene dos, Víctor Hugo, perdón, Víctor Manuel González. Tiene dos Mientras me tomo un buen café y Mientras me tomo un buen café sin peluca. Entonces, dice el prólogo del libro, Ah, chingao, me acabo de encontrar este libro que tiene un chingo de cuentos. Pues, chínguese un café y chínguese los cuentos. Y, en fin, simpática la cosa, ¿no? Así es como empieza la narración. Y, pues, el señor… Ya agotaste tu cota de malas palabras. Ya, gracias. Sí, así es como se narra. Entonces, el rector se levantó muy indignado. Yo, pues, como su colaboradora y como parte del protocolo que tengo que seguir, si el señor se para, pues, bueno, tengo que acompañarlo a la puerta. Y le dije, ¿qué pasó, doctor? Es que no hablaste a Bellas Artes, ¿verdad? Y yo, ¿no? Entonces, pues, no, no hablé. No hablé a Bellas Artes. Nunca hablé a Bellas Artes para decir que no mandarán eso. Ni lo haría. Ni lo haría. Entonces, me dijo, no, pues, es que no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con esto. Entonces, yo había hecho el reconocimiento, como siempre los hacía. El señor lo firmó. Y me mandó después el reconocimiento como media lectura con una compañera. Y me dijo la compañera, no sabes que el rector está súper, súper indignado y molesto. Dije, bueno, pues, dice que tú le entregues el reconocimiento o las compañeras de enfermería, pero él está muy molesto. Bueno, pues, pues, ya se le pasará, ¿no? Entonces, regresa el rector justo dos minutos antes de terminar la lectura y me dice, Adriana, yo voy a entregar el reconocimiento. Ah, ¿cómo no, doctor? Entonces, tuvo tiempo de reflexionar. La disculpa pública que pidió la... Yo creo que sí la reflexionó. La pensó. No fue un acto impulsivo. No. Entonces, pues, bueno, me dice, voy a entregar el reconocimiento. Ah, muy bien, doctor, ¿cómo no tenga usted? Y me dice, oye, ¿puedo decir unas palabras? Ay, sí, claro, pues, bueno... Es su casa. Es su casa, ¿no? Y, bueno, ¿sabes? Un dato curioso que sí les quiero compartir. En las casi 20 lecturas que hemos tenido en el campus, siempre, siempre se abre un diálogo con el público. Siempre. Termina el actor de leer y siempre se abre un diálogo con el público. Y eso está padre, porque el público le pregunta de la lectura o de sus trabajos. Y, de hecho, fíjate, una de las partes que me pide, que nos pedía Bellas Artes es, ¿sabes? No pongas como un escritorio o algo que sea una barrera entre el público, porque queremos que sea como un acercamiento entre el público y la lectura. De verdad, la gente se mete, se mete en las narraciones. Pero, bueno, en esta ocasión no se dio así. Me dice el rector, oye, voy a decir unas palabras. Claro que sí. Entonces, pues, bueno, ya tome el micrófono y sucede todo lo que ustedes ya conocían. Eso lo hemos reseñado, obviamente. Exactamente. Quisiera saber qué pasó cuando a ti te avisan que perdiste tu trabajo. Bueno, al otro día, el jueves 25 de septiembre, que por cierto era mi cumpleaños, y tuve una ardua labor ese día, porque se presentaba en Salamanca y se presentaba en Yuriria, y pues, bueno, de repente el hago de relaciones públicas y de repente el hago de barrer el escenario y así, ¿no? Entonces, se acerca Salvador García Barrón, que era mi jefe. ¿Qué cargo tiene él? Es el coordinador de extensión y vinculación. Y me dice, oye, tengo que hablar con el actor. Yo, pues, adelante, doctor, ahí está. Y se le acerca y le pide, pues, que no lea tanta majadería, que no lea el prólogo. Y Arturo se… No lo relató Arturo. Oh, sí, bueno. Lo patigamos con él. Entonces, pues, bueno… Que se negó a hacer eso. Sí, claro. ¿Prefirió suspender la lectura? Sí, claro. Dijo, no, pues, mejor no leo, o leo lo que tú quieras, ¿no? Estaba muy molesto, muy molesto y muy incómodo. A mí me dio mucha pena. Sí, lo dicen. Pues, es que vienen a Guanajuato y me entro lo que se van diciendo de nosotros, ¿no? Sí, bueno, cabe mencionarles que, pues, en ese episodio, terminando la lectura, todo mundo se le abalanzó al actor. Yo dije, Dios mío, lo voy a mandar, este, incompleto, ¿no? A decirle, oye, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el señor. Yo soy profesor y tengo aquí años y no estoy de acuerdo. Bueno, te puedo mencionar más de diez y todos los alumnos. Por aquí traigo también toda la copia de toda la lista de las personas que estuvieron ahí, traigo unas encuestas que siempre aplicamos y hay algunas que narran que no estuvieron de acuerdo con la actuación del rector. Toda esa información va a estar pública. Voy a pedir al Instituto de Acceso a la Información que la suban porque es información pública. En fin, pasa la lectura de Salamanca, no la mutila, desde luego no la mutila, la lee como va, y la de Yuriria también. Y ya, pues, al otro día, pues, mandamos a México a Arturo y tantan. Entonces, eso fue, al otro día fue viernes, fue viernes 26 de septiembre. Entonces, yo recibo una llamada de Bellas Artes, pues, sacados de onda. Y me dicen, oye, ¿habló el rector? Él directamente. ¿Cómo que habló el rector? Sí, habló el rector y, pues, está un poco molesto por las lecturas de Arturo. Y, pues, nos dijo que tú ya no trabajabas en la Universidad de Guanajuato. ¿Eso fue el lunes 29? Sí. Sí, 29 de septiembre. Y yo me quedé, ¿pero cómo? Sí, entonces, pues, ¿qué pasa? Y, bueno, pues, también te queremos decir que a partir de noviembre se suspende el programa porque, pues, pidió cuentas de qué autores se leerían en octubre. Y en noviembre nosotros le dijimos y dijo, no, si es José Revueltas, no. No, porque, pues, el hombre estuvo en la cárcel y, pues, es un revoltoso. Y seguramente sus textos también están llenos de groserías. Entonces. ¿Eso es referido por la gente de Bellas Artes? Y yo, de verdad, sentí mucha pena. Sentí mucha pena porque es un programa tan bondadoso. Bueno, y preocupación. ¿Te estaban avisando que ya no trabajabas? ¿Cómo te cayó eso? Mira, pues, muy mal. Pero de verdad me preocupa más el rollo de la posibilidad de cancelar el programa. Y que se rompan relaciones de alguna manera. Sí, en carne propia te puedo decir el trabajo que nos costó traer el programa para acá. O sea, de verdad, yo me enamoré del instituto, de su gente tan valiosa, de sus directivos tan sencillos y tan cultos, y de los programas tan bondadosos que manejan para todo el público, de todo el país. Oye, y este tema de que, bueno, que faltaste del 1 al 5 de septiembre. A ver, déjenme hacer una pausa para entrar al tema ya estrictamente laboral y poder centrarnos en esto. Me dejan muy brevemente y hacer nada más una pausa. Regresamos, seguimos con el tema, con Adrián Álvarez de la Academia, y con el abogado, que ahora sí te escuchamos, abogado, en cuanto regresemos. Sí, como no, gracias. No se vaya. Gracias. Gracias.